¿La información de último momento tiene que ver con la Clínica Sucre? Sí, tiene que ver con la Clínica Sucre. ¿Y por qué tiene que ver con nosotros? Porque hay dos médicos, hay dos médicos, recordemos que la información importante, debido al brote de nueve casos positivos del COVID-19 en la Clínica Sucre, en Córdoba, desde el jueves entró en cuarentena y aisló a 39 pacientes internados. La Municipalidad de Villa María ha solicitado a toda persona de nuestra ciudad que haya tenido contacto con personal médico o paciente de la institución que se comunica al 0800-888-7468 para activar el protocolo de detención y prevención de manera inmediata. Lo que hay que decir, que en Villa María hay dos médicos que son cordobeses que vienen a atender en Villa María y fueron hisopados. La información es esta, fueron hisopados dos médicos cordobeses que circunstancialmente en un caso y en un caso por allí, más seguido vienen a atender a la ciudad de Villa María. La información de último momento indica que estos dos médicos que trabajan en Villa María fueron hisopados en Córdoba. O sea, en Villa María, nos dice Arroyo, no se activó el protocolo. No, los dos médicos viven en Córdoba y los resultados de estos primeros hisopados han dado negativo en los dos casos, han dado negativo según la confirmación del titular del COE regional, Sergio Arroyo. Hace instantes nos dicen los dos hisopados a los médicos que han venido a atender en algún momento a Villa María, pero son de Córdoba, dieron negativos y en algún momento han atendido también en la clínica Sucre. Ambos profesionales debieron someterse a estudios porque trabajan en algún momento en clínica Sucre donde se ha registrado el brote de coronavirus que marcábamos. Uno de los médicos, uno de los médicos es radiólogo, ¿sí? Uno de los médicos es radiólogo que cubre horas en el propio hospital. Toda la información que te estamos dando es información oficial brindada directamente por el director del hospital, Sergio Arroyo, para poner en clara la situación, ¿sí? Es lo importante que la gente sepa, ¿sí? La información oficial para no guiarse todo el tiempo por las redes sociales en donde la variable de información es varia, algunos con buena intención, otros no tanta, pero la información oficial es esta. Los profesionales debieron someterse a los estudios porque trabajaban en la clínica Sucre y en algún momento han trabajado o vienen a trabajar a Villa María. Uno de los médicos, radiólogo, cubre horas en la guardia del hospital Pasteur. El otro profesional, ahí te vamos a decir, es un cirujano, cirujano de cabeza y cuello que suele atender en la clínica San Martín. En ese sentido, hay que marcar algo. Arroyo, por un lado, remarcó que no se activó en la ciudad de protocolo, pero sí se trabajó en torno a la situación enviando el comunicado que te contábamos hace un momento nada más. La forma de trabajo, nos decía Arroyo también, dentro del protocolo, es que los médicos que llegan de Córdoba vienen dos días de guardia y después no regresan por 15 días. Por eso se limita mucho la posibilidad de contagio.